Tiene el número 23, ahora sí, sí. Atacando, óigame, se fue hasta abajo en la bandejita y la jugada también, hay falta personal. Y comete la falta personal, ahí vemos la jugada, Yao de espalda, llega tarde, comete la falta personal. Piliado con Wesley, Wesley atacando, se fue hasta abajo, en contorsiones, gran movimiento por un hombre grande. La realidad es que tienes que mover los pies, enseñarle las manos al árbitro para que no te marquen ese tipo de falta personal. Wesley buscando un uno contra uno, le cierran bien, otra vez efectivo el cambio de mano. Vuelve a Wesley, Wesley a trabajar contra Bimbo, se fue y llegó. Ahora viene y crea el ataque del uno contra uno y... Va a zumbar. Wesley, se decide atacar, giró el canasto para Wesley. Se le ha escapado el equipo de Guayama en esta segunda mitad. Se le acabó el dulce, la perdió. Jonathan García, viene a Libertiel, vuelve Rodríguez de tres. Quebradía va a tener a alguien sólido del tiro libre. Aquí, rápidamente, por el centro, Wally, va de tres, Rodríguez. ¡Ese escapado! José Rodríguez para permitir el pase posterior a Jonathan Rodríguez, que estaba ver Ando Weir ahí, cortando por la línea de base. Los movimientos de tal... ¡Ay, el ganchito! El canasto. José Rodríguez. Wesley, que se queda con la marca de Gastón. Otra vez con sus movimientos. ¡Contra el cristal! Gastón, pierden de 19. Mira qué clase de gestión defensiva. El propio Wesley la trae. Adelantado, buen pase. ¡Contra el cristal! Y se ve este equipo bien cómodo en la cancha, fluyendo de impresionante esa ofensiva. Wesley contra el cristal. Wesley encuentra la brecha, ataca contra el cristal. El canasto para Tywee. Tiene Phil Joe. Phil Joe con el pase. La tiene Wesley. Giró... de la guerrilita... para Wesley. El que falló ahorita... Javi desde la esquina. Le damos la repetición del ganchito. Pase para Piñero. Aquí recibe en la zona del pivote Wesley. Y... el canasto para Wesley. Cortando muy bien por esa línea de base. Y es un jugador que... sumamente fogoso. Aquí en movimiento. Y le escogió la posición. A buscar el empate. Vemos el giro por parte de Tywee. Wesley que le coge. Y logra notar, a pesar de que... de que habían cuatro camisetas negras. A su alrededor. Incluyéndolo a él. Buen pase por parte de Yao. Pero defensa. Alan Scolone. Porro brujo de Guayama. Buenos movimientos otra vez de Wesley. Ese intento es mucho más difícil. El movimiento llegando ahora a Tywee. Este otro buen movimiento. Y consigue el canasto. Tywee. Y no moja ahí en papa, Natalia. Hacía un par empatar. La tiene nuevamente. Wesley con la zurda. Tremendo ajuste. Y ese intento hacia el canasto. Ese intento de Víctor Leeds. Sin un pase en la jugada. Ty atacando con la zurda. Consiguió el canasto. Reacción y avance. En esa jugada con Víctor Leeds. Recibiendo a Juter. Se queda con la marca de Ty. Y lo reta. Recibe tremendo sombrero. ¡Gracias!